Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones. En esta oportunidad nos hemos encontrado en el marco de Salsa al Parque 20 años en la capital colombiana con Marisol Guerra, una emprendedora de armas tomar que seguramente será ejemplo para todos en Colombia. Marisol, bienvenida a OZ Producciones y cuéntenos de ese proyecto tan importante que tiene en los próximos días, con fecha y todo, para que nuestros cibernautas sepan a dónde ir. Bueno, yo pertenezco al grupo que se llama Soy de Colombia, es un grupo de emprendedores. Tenemos una feria donde nos vamos a reunir 45 emprendedores a exponer sus productos ahorita para Navidad. Son emprendedores que están haciendo empresas, están legalizados, están creciendo y tenemos una feria ahorita, este 18, en Pablo VI, segundo sector, en la Casa de la Cultura, a lo que están cordialmente invitados. ¿Desde qué horas y hasta qué horas irá la feria? Y bueno, me dice que 45 expositores. ¿Qué productos estarán allí exponiendo precisamente para la venta? Bueno, la feria, como les repito, es en la Casa de la Cultura de Pablo VI, segundo sector. El horario va de 2 de la tarde a 8 de la noche. Hay productos, gran variedad de productos, desde artesanías hasta, ¿qué podemos decir?, cosas hechas que no se pueden imaginar. Allí pueden encontrar los regalos de fin de año. Bueno, Marisol, entonces la invitación está para el próximo sábado 18 de noviembre en Pablo VI, segundo sector. En la Casa de la Cultura, para que asistan allí a esta feria de emprendimiento. Más información en la página www.soydecolombia.com ¿Algún teléfono donde puedan tener en cuenta para llamar? 314-328-5248. Ok, Marisol, es la segunda oportunidad que tienen de mostrar este evento, ¿no? Sí, es nuestra segunda versión. Perfecto. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias y los esperamos entonces en este gran evento.